Patricia Roldán, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Acá con una primavera mimetizada, con un invierno, no sabemos si es invierno o primavera, qué es lo que nos está ocurriendo. Sí, aquí caminamos de una punta a la otra de la radio con frío. Tal cual, tal cual. Estamos en eso, viste, que apagamos las estufas y las volvemos a encender, cosa de que a las plantas de interior no es beneficioso, porque realmente cambiamos el microclima interno todo el tiempo y les damos un mensaje un tanto erróneo. Por lo tanto, para las plantas es una complicación muy importante. 429-127, 429-127, si quieren llamar para hacerle alguna pregunta a Patricia, que la tenemos ya en línea, para comentarnos sobre todo lo que hace al tema de las plantas. Bueno, realmente, estos días, por supuesto que bienvenida el agua, ¿no? Pero ha sido, no digo por demás, pero fue unos cuantos días que hemos tenido nublado y con llovizna, no sé, envenado. Lo que ocurre es que también tenemos muy dispar todo. De pronto hay lotes acá que estábamos charlando que hicieron 70 milímetros y en otros 20, o sea que realmente también esa disparidad que tenemos no nos deja hacer un análisis correcto de todo lo que nos está ocurriendo. Pero estoy mirando, Patricia, ya desde ayer, el domingo ya tenemos lluvia de vuelta. ¿Para este fin de semana? Sí, sí, sí. Estaba mirando en Fremeteo, que da para domingo y lunes 12 milímetros. Claro. Entonces eso también, ¿viste? Y ya empezamos a tener casi un excedente, por lo cual tenemos que empezar a ver todo el tema de fungicidas, cómo lo manejamos, y el tema de pulgón. No nos olvidemos que ya las rosas están con todos sus pimpollos y su esplendor para la floración. Las rosas bencianas ya están en plena etapa, hortensias, azaleas, es mucha la... Aparte, ¿qué nos ocurre? A tener una disparidad en la temperatura, florece lo que tiene que florecer con frío y florece lo que tiene que florecer con calor. Eso nos da realmente una amplitud de floración muy importante y muy agradable, por cierto, porque de pronto estamos viendo rosas, azaleas, hortensias, narcisos, todo florecido en una época en que en realidad estamos acostumbrados a ver otro tipo de floración. Y bueno, no deja de ser también muy agradable. Claro. Tenemos preguntas. Bien. ¿Con este cambio de temperatura pierden el brote las plantas? La pregunta. Lo que pasa es que tarda más en salir. O sea, la yema se aletarga, como hace con el invierno, con el frío naturalmente, y entonces lo que hace es empezar a tardar su época de brotación. Nada más. Eso es lo que hace. Pero, y en cuanto a los durazneros, por ejemplo, viste que siempre decimos que en nuestra zona tenemos que buscar los frutales que vayan a fructificar diciembre, enero, enero, febrero. Porque los que tienen que fructificar en noviembre, que tienen que estar ya con flor para coagular ahora, de pronto estas heladas no les son beneficiosas. O estos fríos intensos no les son beneficiosos a esta floración. Por lo tanto, siempre tenemos menor cantidad de frutas en noviembre que en diciembre, enero, enero, febrero. Por eso lo importante es que tengan muy buena cantidad de plantas frutales, aquel que le gusta la fruta, para esa época y no anterior, que se nos complica mucho por esto. ¿Cualquier tipo de palmera se adapta a esta zona y qué tipo de riego necesita? Cualquier tipo de palmera se adapta, perfecto, eso vamos bien. Tenemos que ver, sí, en qué espacio nosotros la reutilizamos a esa palmera. Porque ponemos plantas de palmeras en interior, en espacios con techos, en patios inviernos, a pleno sol. Según la variedad, porque a veces traemos del norte, porque hicimos un viaje y las traemos, y son geniales. Pero tenemos que tratar de ver a dónde las ubicamos, de acuerdo a su hábitat natural. Por eso nosotros utilizamos mucha palmera en interior, porque tenemos que mantenerle una calefacción, obviamente durante el invierno, para que se mantengan perfectamente bien y no tengan un sufrimiento tan importante que es el frío. En mi vereda hay una, la Cestremia. La Cestremia. Ah, de un gajo de un metro y medio, ¿puede ser? ¿De qué? Sí, me dice, a 10 centímetros del suelo. ¿Puedo cortarlo y hacer una planta nueva? Yo creo que no es el momento. Porque cualquier gajo que vos cortes, realmente ya ese gajo ya está con brotes, inclusive debería estar con hojas y esa largoestremia debería estar ya por lo menos con inicio de flor o con flor, por la época, por la temporada y por esto que decíamos del tema de las temperaturas. Pero realmente uno puede probar, porque en esto hay que probar, según el tallo, según el tamaño, según el largo que tenga, puede que sí o puede que no, en realidad. Durante el invierno cubrí las aromáticas con tela antihelada. ¿Debo tenerlas tapadas aún? Si la amplitud térmica sigue siendo tan importante como en este momento, por una semana más le conviene mantenerlas tapadas. Tengo un par de cactus de adorno. Si los paso a un cantero con piedras, ¿se desarrollarán? Sí, se van a desarrollar. Lo único que tiene que tener en cuenta es que ese cantero con piedras esté elevado para que el agua tenga un buen drenaje, que no se acumule, nada más. Quiero colocar un cedrón, lo que no sé si adquiere mucha raíz. Sí, es un arbusto el cedrón, en realidad. Inclusive los utilizamos muchísimo para hacer cerco, que realmente son bellísimos, porque tienen, no sé si te acordás de la famosa poesía, el caballero, el cedrón, que te perfuma cuando vos vas caminando al lado, ¿no es cierto? Y se habla de que en la puerta de una casa vos pones un cedrón y ese caballero te perfuma permanentemente. Entonces, realmente el cedrón lo usamos como un arbusto para, inclusive, separar espacios. Así que es importante. Por lo tanto, su raíz también es importante. ¿Cómo hago para combatir caracoles? Ay, pregunta del millón. Tenemos, obviamente, por lo mismo que estábamos dialogando, tenemos caracoles, mucha cantidad, mucha cantidad. Entonces, hay productos específicos para eso y que hay que utilizarlos. Y de pronto también hablaban de que la cerveza era una... Tapitas con cerveza en distintos lugares hace que las babosas, digamos, dejen de estar. Pero, bueno, hay productos puntuales, no tóxicos, para ir sacándolas. Para un jardín de invierno, ¿puedo poner un bambú? Sí, un bambú, siempre que el jardín de invierno tenga sol, ningún problema. Perfecto. Y aquí llega la última pregunta. La consulta es por una parra que da buena cantidad de racimos de uva, pero la fruta se mancha y se seca. Solo rescato algunas. Algunas. Es una enfermedad, debo fumigar, ¿cómo y con qué? Sí. Las parras en nuestras zonas tienen muchas complicaciones justamente por la zona. Y a tal tenemos que estar atentos. Hay fungicidas específicos para parras que hay que aplicarlos a partir de la época, o sea, previo a la época en que salgan las yemas. De esa manera se prevé que no tenga este problema. Ya cuando está la uva formateada, ya está, no se puede pasar. O sea, que esta persona debería tener esta precaución para el próximo año, ya no para ahora. Previo a que salga la yema. Previo, claro. Cuando sale targada totalmente la planta, ahí es la manera de empezar a curarla. Muy bien, Patricia. Un mensaje para la gente de Rufino, que hoy está viendo el sol después de tantos días. Sí, qué placer. Estamos, seguimos en plena etapa de plantación y lo que yo siempre quiero decir es que la preparación del suelo es fundamental para que las plantas crezcan con una muy buena base. Y la constante observación del dueño de esas plantas, de la persona que ha plantado, es altamente importante para ver este tipo de cosas que estábamos preguntándonos recién. ¿Qué pasa con? Y de esa manera, viéndolo, por ejemplo, el señor de la parra, con una adecuada mirada sobre las plantas, va a ser que tenga altas producciones de lo que sea. Tanto de floración, si quiero tener flores, o de productos como una uva en una parra. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Que podamos conocer tanto nuestro jardín, que con la mirada solamente sepamos que ha sido descubierto en alguno de los sectores. Eso es altamente importante para esta época, con estas diferencias de temperaturas y con estas lluvias que estamos teniendo. Patricia, ¿qué es lo que tienen hoy en vivero, morgens? Hoy tenemos de todo como en esta época, ¿no es cierto? Están las aquilegias, las rosas, llegaron rosas colombianas, llegaron todo tipo de plantas ya previo día de la madre. Están entrando todo esto para que los señores y hijos ya vayan previendo tener su planta comprada, que siempre decimos lo mismo. No esperamos al fin de semana para comprar estas plantas, sino que tratamos de que las señoras puedan tener ya su planta previamente comprada, porque es la manera que se consiguen las mejores calidades, por supuesto. Muy bien, Patricia, que pase un buen día. Muy amable, muchas gracias. Buen fin.